El escándalo que rodea a Maribel Domínguez y que ha explotado hace unas horas en el fútbol mexicano se trataría del escándalo más grande de la historia de la selección mexicana. No estoy exagerando. El escándalo es tan grande que data de hace 20 años. Estamos hablando de 20 años donde hubo prácticas sexuales indebidas en el entorno de las selecciones mexicanas femeniles. Al parecer, todo mundo sabía. Federativos, directivos, cuerpo técnico, líderes, líderes de esos equipos, jugadoras experimentadas y todos se hicieron de la vista gorda. Es un escándalo brutal donde deberían de rodar cabezas por todos lados, donde incluso debería de terminar gente y mucha gente en la prisión porque este es un delito penado y de manera muy grave. Estamos hablando de abusos sexuales en el entorno de las selecciones mexicanas femeniles. Es particularmente grave porque esto explota a unos días de que se juegue el Mundial Sub-20 Femenil. Es increíble lo que está pasando en el entorno de las selecciones nacionales. Mónica Vergara, hasta el momento de grabar este video, sigue en su cargo como directora técnica de la selección femenil mayor, aunque seguramente el escándalo la va a salpicar porque también fue jugadora en su tiempo. Fue líder de un equipo de una selección mexicana femenil y lo va a empapar. Maribel Domínguez, ex leyenda del fútbol mexicano, está separada de su cargo junto con todo el cuerpo técnico. Pero no solo eso, también seguramente el escándalo involucra a Leonardo Cuellar que fue director técnico de la selección mexicana por muchos años, por varios ciclos mundialistas y por supuesto a un montón de directivos que no nos ajustaría el video para nombrarlos a todos. Vamos a contarles todo lo que sabemos hasta el momento porque es un tema muy grave, les digo. Les repito, es el escándalo más grave en la historia de la selección mexicana y probablemente en la historia del fútbol mexicano. Todo lo que sabemos a continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar, por favor, les pido que se suscriban, que le piquen a la campanita y en particular que compartan este video. Este video es brutal, este video es clave que todo mundo interesado en el fútbol y fuera del fútbol lo vea porque estamos hablando de abuso sexual y de acusaciones muy, pero muy graves. Hasta el momento de grabar este video no se ha pronunciado la Federación Mexicana de Fútbol. Se espera que dé un comunicado en las próximas horas, que haya una rueda de prensa con John DeLuisa que no sabemos si va a sobrevivir después de este escándalo. Lo que sabemos es lo siguiente. Maribel Domínguez y su cuerpo técnico fue separado de la Selección Mexicana Sub-20 a días de que se juegue el Mundial de la Especialidad de Costa Rica. Hay una denuncia que de momento es anónima de una jugadora que al parecer está denunciando abuso sexual en un hotel de concentración de la Selección Mexicana Sub-20. Hay distintos reportes. Vamos a retomar el del periodista Martín del Palacio. Martín del Palacio cuenta que según sus fuentes dentro del entorno de las selecciones nacionales le dicen que estos abusos llevan sucediendo 20 años con la complicidad de todos. El patrón de estos abusos es el siguiente. Las jugadoras novatas, las jugadoras que llegan a sus primeros llamados a las selecciones mexicanas tienen que ser parte de una novatada. ¿En qué consiste esta novatada? La novatada es la mayor prevención. Las jugadoras líderes de las selecciones nacionales deciden dónde estas jugadoras novatas van a dormir. ¿Van a pasar la noche? ¿Con quién van a compartir habitación? Y ya se estarán imaginando. Las mandan con depredadoras sexuales. Mismas jugadoras que les echan el ojo en los entrenamientos o que les echan el ojo en la liga y que mediante un esquema perverso se acuerda que esas jugadoras que llegan a sus primeros convocatorias vayan a los cuartos de estas presuntas, presuntas depredadoras sexuales. Ya se imaginarán, se habla de que dentro de esos cuartos se infringe un abuso sexual y sí, eso parece que lleva pasando 20 años. Imagínense, dos décadas. Podemos remontarnos. Hace 20 años Leonardo Guayart tenía el control de las selecciones nacionales, así que es imposible que esto no haya pasado sin su conocimiento. Hace apenas un par de años Mónica Vergara tomó el control de las selecciones nacionales femenilis, entonces también estaría salpicada. Pero en este caso, en este caso, se habla, se habla, los distintos reportes, es solo un trascendido de que Maribel Domínguez, la leyenda del fútbol mexicano femenil, había estado involucrada directamente, había sido partícipe de estos abusos. Se habla de que Maribel Domínguez por eso fue separada, incluso hay reportes que dentro de la Federación Mexicana se va a buscar la forma de proteger a Maribel Domínguez para que el escándalo no se haga más grande, pero ya es tan grande en redes sociales el escándalo que va a ser imposible proteger a Maribel Domínguez, quizás a Mónica Vergara, es más, quizás a John De Luisa, que ha salvado varias veces su cabeza, pero sí se comprueban y siguen surgiendo acusaciones porque, cabrías, si son ciertas estas prácticas de abusos sexuales dentro del entorno de las selecciones nacionales femeniles, de cuántas jugadoras abusadas no estaremos hablando. La cifra puede ser brutal y podría caer toda la Federación Mexicana detrás de estas acusaciones. Cuando les digo que es el escándalo más brutal que ha sacudido a las selecciones nacionales, no estoy exagerando. Martín del Palacio cuenta en su columna que las jugadoras experimentadas eran las que dominaban la selección nacional. tenía más pesosa opinión que el cuerpo técnico de esa misma selección nacional que se dice que trataba, trataba a veces de disimular estos o a veces de contrarrestar estos abusos sexuales, pero no podían contra el poder de las jugadoras con mayor experiencia, jugadoras líderes del vestidor. Así fue la dinámica durante 20 años. Las jugadoras, las jugadoras poderosas de la selección mexicana eran tan fuertes que nadie podía hacer nada a pesar, a pesar de que todo mundo sabía lo que estaba sucediendo. Es un escándalo gigantesco, es un escándalo donde tienen que rodar cabezas y si se tiene que parar el fútbol mexicano tras ese escándalo, pues debería despararse porque esto es muy grave. 20 años de abusos sexuales. Seguramente esta no va a ser la primera denuncia porque si trascendió durante dos décadas estos abusos sistemáticos van a salir en los días siguientes un montón de denuncias. Hay que hablar quizás la jugadora más mediática de esta selección mexicana sub-20 es Tatiana Flores. La hermana, la hermana que juega en el Chelsea de la Premier League de Marcelo Flores quizás, quizás tenga que algo que decir sobre los patrones que vio en su breve estancia con Maribel Domínguez, el cuerpo técnico y todo el entorno de las selecciones nacionales femeninas. Era muy importante su opinión así como de las 26 jugadoras que estaban en esta convocatoria para ir al Mundial Sub-20. Quizás, quizás México no va a terminar yendo al Mundial Sub-20 femenil porque este escándalo es tan grave que sí, como les digo, se tiene que parar el fútbol mexicano para investigar hasta dónde tope y caiga quien caiga. De momento es todo lo que sabemos sobre el escándalo en las selecciones femeniles. Habrá que esperar lo que dice John De Luisa, que esperemos que no encubra a nadie. Mónica Vergara se tiene que ir hoy mismo. Mónica Vergara se tiene que ir hoy mismo y someter a una investigación exhaustiva. Por supuesto, no se puede proteger a Maribel Domínguez si se comprueba que estas, estas presuntas acusaciones de abuso sexual son verdaderas. los leo en los comentarios por favor píquenle a la campanita por favor compartan este video es muy grave lo que sucedió en la selección mexicana femenil y nosotros nos vemos con más después en Perro Fútbol.